Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito Red Viral Fabini, Carmen Salinas, que ocurrirá con la actriz en caso de salir del coma. Esto es lo que han dicho los médicos sobre lo que deberá hacer la artista en caso de abandonar el hospital. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Salinas es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana y que también ha tenido una popularidad en el mundo hispanohablante. Su carrera se caracteriza por su gran trabajo en una extensa lista de telenovelas, así como en el cine. Por eso, su actual estado de salud ha dejado muy preocupados a millones de seguidores de la celebridad. Sus parientes son los que se han encargado de contar a la prensa sobre su condición hospitalaria, con la fe de que la Carmen Salinas se recupere en el corto plazo. La veo muy bien, su semblante está tranquilo. Los que la conocen bien saben que su cutis es hermoso y así está. Parece como si se acabara de desmaquillar y se acostó, manifestó Gustavo Briones, sobrino de Salinas, ante diferentes medios de comunicación de su país. A pesar del optimismo, muchos se han preguntado lo que sucederá después en el caso de que la artista salga del coma. ¿Qué sucederá con Carmen Salinas en el caso de que salga del coma? En el caso de que salga del coma, Carmen Salinas deberá realizar una intensa rehabilitación que la dejará fuera de los proyectos televisivos en los que se encontraba trabajando, como Mi fortuna es a Marte y Ana. Así lo informó la familia de Salinas en una publicación en Instagram, donde indicaron que ese es el pronóstico de los médicos que vienen tratando a la actriz. En el caso posible de que la artista recupere el conocimiento, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperará el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Se lee en el comunicado. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.